Nacer 3.0 Nacer 3.0 es un juego en este caso de números, no de palabras con lo de los 30 años es una oportunidad, un raconto por toda mi carrera por todos los distintos paisajes musicales por los que he transitado en este caso van a estar Emiliano Branciari el cantante no te va a gustar Mandrake Wolf siempre están relacionados con personas que han tenido que ver en estos 30 años conmigo que han cantado conmigo que tienen alguna relación va a estar Estela Mañone que bueno, a los comienzos míos fue una creadora muy importante con la que trabajé incluso formó parte de Nickel en algún momento va a estar el coro Rapsodia que fue el coro que acompañó a los Stones acá y bueno, en función de las necesidades de las canciones aparecen los músicos pero sí, con un núcleo central que nos permitirá recorrer un poco de rock un poco de blues y toda la época de la milonga toda la última época solista que de alguna forma y también otras voy a cantar canciones nuevas también estrenar algún tema bueno, un montón de gente que va a estar trabajando para hacer un show bueno, que de alguna forma pueda hacerse cargo de esos 30 años de creaciones de componer canciones y este es un logro un sueño una cosa que seguramente voy a disfrutar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!